Máscuro de radio, perdón, máscuro de radio, me parece que ya llegamos a la ley de radio. Ahorita viene en medio, ya llegamos a la ley de radio. Tengo que leer, me parece que ya llegamos a la ley de radio. Y ya llegamos a la ley de radio. Y ya llegamos a la ley de radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?